Como un problema bastante crítico, evalúan los residentes del barrio La Garita de Valledupar, el estado de la vía en ese sector, exactamente a la altura de la carrera 6 con calle 16 en pleno centro de la ciudad. Hace aproximadamente como 20 días estuvo por aquí Movistar, parece ser que son los responsables de esas instalaciones ahí. Sacaron la basura, pusieron ahí unas señales de peligro, se fueron y no han vuelto más. Los afectados dijeron en RPT Noticias que han puesto en conocimiento de esta situación a los entes competentes, pero que no les han prestado atención. Este hueco de acá ya va alrededor de tres meses que se viene desplomando. Hemos hecho todo lo pertinente, hemos ido a la alcaldía, a la Secretaría de Obras Públicas, hemos informado. El alcalde que tome correctivo y arregle la situación, porque esto es un peligro para los niños, ancianos, toda la ciudadanía que venga desprevista y no ven el hueco que hay aquí. Al parecer, la tapa de la alcantarilla se la robaron hace algunos días, mientras que el otro hueco está allí hace más de tres meses. Bueno, hacen un llamado a todas las autoridades competentes, no sé quién podrá aquí arreglarnos este problema, pero ya se han presentado varios casos aquí y hay varios automóviles que se han ido acá. Es un peligro y la gente que va transitando acá se encuentra con este hueco. Hay que mirar al alcalde, ¿qué hay que hacer con esto? Porque solamente atacando nada más las motos y no se mira cómo están las calles de Bayupar. Manifestaron los habitantes del barrio y personas que transitan por esta vía que no entienden por qué esto se encuentra en estas condiciones, puesto que la alcaldía del municipio está a menos de 500 metros de donde se presenta el problema. Lo más crítico y triste es que la alcaldía queda aquí a 200 metros y no sabe uno cómo las personas que laboran allá no se han podido percatar de este peligro. Expresaron además que en los huecos han caído carros, motos, personas adultas y niños, lo que indica que dicha situación debe ser intervenida de manera urgente para así evitar una tragedia. ¡Gracias!